Buen día, gente. ¿Cómo van a estar? ¿Todo bien? Vengo a viajar a mi nena al jardín y bueno, ya vamos a aprovechar y me compré un soporte me lo regaló un amigo nada, así no tengo el celular en la mano así vengo solo, lo pongo ahí en el soporte y bueno, ponemos unos par de temas vamos a poner un tema que salió ahora de DJ Tao o mesita creo que sesión 3 así que vamos a escuchar vamos suena gracias ¡Gracias! El brujón ¡Gracias! 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 3 Estrapea, todo distanciado, yo soy tan duro Me arrepiento a la tecla en tu lado Y rígido, te pregunto, ¿cómo estás? Es el palo de su pelo mío, palma, mi castigo Ninguno es castigo, le quiero chito ahora Y en la rueda no me voy a levantarme Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Con vuestras, ahora, mi amor de mi esposa La clase que me hizo, mientras me quiso Puedo ver que te lesiona, ahora estamos acá No tenerla de forma sin desear en la irma Tendrán mi tonta,元ra de puerta Trabajar un Napiqa, todo distanciado, con vuestras Yo soy el más atrás de mi Te pones, un cino Trabajar un apetito pesante, mi gordo de mi Trabajar un apetito, te pregunto, mi esposa Ni la baja, mi vencer, no despeculas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, papita!